¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Davos va a comentar un vídeo del Empire en el cual llevo bastante tiempo sin jugar mucho o sin jugar prácticamente nada Voy a enseñar España 2, el servidor España 2 En el cual pues tengo ya 20.000 rubíes, unos 19.000 con 2.000 aquí puesto ya Y me he quedado sin monedas por así decirlo porque yo subiendo, yo haciendo las monedas Porque entraba muy poco, entraba 5 minutos, me salía, entraba 5 minutos, me salía, cada cierto tiempo Al final, o sea, después de un mes o así sin estar tipo en la guerra contra Black, no sé qué, contra... Contra... ya ni me acuerdo de los nombres, por aquí estaba la capital Si no lo han cambiado de sitio Que me extraña a mí mucho que hayan cambiado la puta capital de sitio, hasta aquí Historian contra Black Entonces pues Black pues me ha echado de la alianza por estar negro lógicamente Y pues 99 mensajes De esos 107 pues serían de... de ataque que me han hecho por así decirlo Este... por ejemplo, ya son de fuera de la alianza por así decirlo Fuera de la guerra porque al entrar en rojo Pues... o sea, al entrar en rojo no, al salirme de la alianza, al exarme, pues me quedo sin alianza Y llevo ya varios... bastante tiempo Y me han hasta capturado un 14 pero... Eh... me han capturado... Me han capturado un 14 pero no sé por qué se me ha quitado la... la captura, me la hubieran hecho Eh... tengo aquí invitaciones de... alianzas En el cual tengo Olympus De 12 Tengo esta de 16 Eh... para entrar en una alianza por lo mejor es mirar... eh... Por ejemplo esta, a ver... dónde se ve la alianza Líder Aquí se ve mejor Unirse Voy a entrar en cualquiera O me quedo sin alianza porque para entrar en cualquier alianza pues... no sé Ya que tampoco... esta es... esta es mucho mejor ¿Dónde está? Ahí he acertado... he cancelado la invitación Qué fuerte Yo hubiera querido entrar en esta Pues nada, aquí da... dan 5 de estos He cancelado la invitación, muy bien Yo la doy aquí La cancelo Estupendo Bueno, debería de así Debería de quedarse ahí Un buen error de los GE Pero bueno Eh... ya está Ya no tengo más expulsiones Bueno, esto es de... no sé Irá por mí a lo mejor Eh... Esta... Hago entrar en alguna de estas ¿Cómo se busca... Unirse Y entro aquí Y lo voy a entrar Mejor entra en esta Aunque está todo en rojo Muy bien Muy inteligente No me voy a... me salgo de aquí porque está todo en rojo Y no merece la pena entrar en una alianza Con todo en rojo ¿Dónde es para salirse? Es... Aquí Dentro en cualquier otra Unirse Eh... esta no Pues vamos a entrar aquí La de 14 Mejor Y aquí hay hasta uno Y todo Bueno... Eh... Pues nada Aquí Pues... Esta... Esta cuenta Pues yo creo que no la voy a usar mucho más Porque no tiene sentido Si no voy a jugar pena Pues... Si voy a bajar mi nivel de juego Por así decirlo Eh... Lo normal es Centrarme solamente En una... En una cuenta Que es mi principal Entonces esta cuenta Pues tiene Por ejemplo Sauce de experiencia Al dos O sea me he gastado 7500 WI Más 7800 WI Que es la segunda Nivel Que da más 13 de Experiencia En todo Entonces si hago Un... Por ejemplo A ver En misiones Eh... Esto es el del Inframundo A ver Muy bien Me parece estupendo Me va súper rápido Esto por ejemplo En... Me da 610 Más 13% Serían como Casi 100 más De XP O sea En vez de darme 110 Me da 720 Por así decirlo Nada más que en el verde O sea Las misiones del verde Que antiguamente En... En hielo No salían las misiones Y ahora veo que sí Porque la habrán actualizado Después de un mes Yo creo Que es tiempo Para Correír los bugs Pero bueno Eh... Tengo aquí Mi fuego Que no tiene mucha más Nada más que la... Exhauce de Experiencia Y... En Flow Fortina No tengo nada De valor Se lo pueden llevar Tranquilamente Que no tengo nada Y en hielo Creo que tampoco En... En el principal Tengo algunas Decoraciones De 300 y pico De decoración Que está bastante bien Una decoración De 300 vale como 20 o 30 mil rubíes Nada más que una decoración Que es esta Por así decirlo La de Berimon Ser primero Ser primero Ser primero Y nada Eh... Aquí estoy sin alianza Y el que la quiera Pues la cuenta que la quiera Y quien la quiera Pues... Eh... Yo la vendo Por así decirlo Si alguien da Un dinero Normal Pues... Miramos como hacemos Para transferirla Y demás Yo soy capaz De... De pedir al soporte Por así decirlo Que me cambie La... El correo electrónico Y cambiando El correo electrónico Voy a poner Un correo nuevo Que sería El del otro dueño Esto yo no sé Si es mi ordenador O es que el juego Con la última Foxy de eso Que estamos en el 19 Creo que es Hoy estamos a 16 Y había un proxy Un proxy De eso De 15 Y 16 La verdad es que Eso se va a mantener El servidor estable Y eso Y va a comer Cooler Entonces Os digo Esta cuenta De España 2 Está en venta También está Eh... Ponerme En la descripción Cuando Si os gustaría tener Y si ofreces algo De dinero O no Porque Esta es la cuenta De Hispanoamérica En el cual Estoy más o menos Igual Estoy quemado Y no sé si tengo Alianza o no Parece que sí Tengo alianza Pero tengo una alianza Pues igual Una Que me metieron Porque Di la contraseña De esta cuenta A una persona Que me la cuida Por así decirlo Libertadate Y bueno Pues saludo a esa persona Que me la cuida Por si ve el vídeo Que no sé si lo verás Y nada Aquí estoy Nivel 52 Que Estaba intentando Subir 70 Pero La cosa Me ha ido muy mal De tiempo Mucha fiesta Mucho Mucha diversión Y nada Mucho ligoteo Y nada Un poco más Esta cuenta Pues también La vendería Si alguien la quiere Pues lo mismo Pido un cambio De Correo electrónico Y Y le diría A él que pusiera El correo electrónico Están los nómadas Tengo El principal Que no tengo Ningún rubillas Creo Tengo los fortines A tomar por culo Tengo aquí Los tres fortines De comida Que podría cambiar El castillo Por aquí Que sería lo ideal Pero no El castillo Está donde salió Al principio Pero no es Tengo el hielo Que La verdad Lo tengo Desastroso Bueno No me ha atacado Nadie La comida No sé por qué Ha salido 160.000 No lo sé Nadie ha atacado Aquí Ni hasta varón Después de dos meses Aquí sí Ya que aquí ha atacado Varones Y Aquí pues Nada Aquí también ha atacado Y ahora me atacará Un varón Tanto En España Dos Como aquí Pues aquí ¿Quién me ha atacado? Pues Regalos recibidos Por cada semana Me conecto tanto Que si me almacena Hasta los regalos recibidos Mira Hace un mes Hace 24 28 días Y hace 8 días El de El de los 14 días Se me ha quitado Porque estaba Cayo en ruinas Seguramente Y nada Y aquí pues Estoy como Con cuentas muertas Por así decirlo Como se llamamos a veces Y nada Con respecto A la actualización Esta pues Me tendría que meter En una cuenta De nivel 70 Para poder Explicar algo Pero es que No puedo explicar Nada Porque La actualización Se trata De la torre De investigación Que no sé Si la tendría Por aquí Está aquí A ver La torre De investigación Han puesto Muchas cosas nuevas Que sería La fabricación Y la verdad Es que Es un lío Un lío muy grande Que yo no No estoy al loro De estas cosas Entonces no puedo explicar mucho Me imagino que Aumentará las cosas Aumentará la comida Piedra Madera Muro Puerta De todo De todo Aumento de producción Aumento de De esto De hospital Esto es Plano Para unidades perdidas Lo flipo De todo Poco a poco Y pues ¿Cómo se consigue Herramienta de eso? Pues Te dan En el En el evento Extranjero Te dan Algunas piezas Pero la verdad Es que no tengo Ni de Ni de Tendríais Que explicarme Vosotros A mi Cómo Cómo es La actualización Porque yo La verdad No tengo ni idea Yo estoy En la playita En la piscina De fiesta Y nada Y esto Adiós Y si no estoy por ahí Estoy con la bici Ahí con Buscando Pokémon Buscando lo que sea Ya no tengo Ya ganas De quedarme Aquí En la casita Aquí Jugando a esto La verdad Y la verdad Que me sobra Ya Tanto España 2 Como Hispanoamérica Me sobra E incluso España 1 Si veis Mi cuenta de España 1 Es mi principal Si ponéis Algún Si os gustaría Tenerla Y ponéis Un buen precio Pues Yo lo vendo todo Dao No doy nada Pero vender Vendo todo En España 1 Tengo Todos los poblados Posibles De comida De madera Y piedra Por lo mejor Tengo 4 y 5 De arena Y 4 y 5 En fuego Tengo Panadería Al oso En todos los lados O sea Principal 3 fortines Fuego Arena Y hielo Lo tengo todo Al oso Tengo vigía Al principal Hielo Y fuego Y arena Los 4 Tengo vigía Al 10 Establo Tengo Establo Al 3 En todos lados Tengo El sauce De experiencia Al 1 Que no necesito más Porque ya soy nivel 500 Para que quiero yo Más sauce De experiencia Si ya soy nivel 500 Y con nivel 550 Ya termino La sala Termino el Castillo Principal O sea Hasta que no aumenten Hasta que no Va con una actualización Que aumente la sala Leyenda O aumente cualquier cosa Necesita nivelos O 100 O 1000 O 1500 O 10.000 O coño Un forte Un No No A nivel 10 Me iba a hacer Mucho No Llegando al nivel 550 Pues termina La sala Leyenda Que es lo principal Termina la sala Leyenda Y ataca Con los más fuertes Los más fuertes Llega a 550 A partir de ahí Pues ya no tienes Que hacer nada De 550 O a 100 Esos niveles Sobran Ahora mismo Hasta que Actualicen El juego Que yo creo Que no han actualizado Hasta el momento Han actualizado El cuerno Ahora sale Nada más Que un cuenecito Sin número Me viene un Varón ladrón Y nada También tengo Pues No me acuerdo Ya Que cosa más La torre vigía Tengo la estación De bomberos Al 2 O al 3 Tengo también Campos de entrenamiento En casi todos lados En todos lados Tengo al 1 El menos Para ponerle Las cosas estas De De investigación Los planos Y tengo pues De todo Es que tengo de todo Lo que me hace falta Menos La obra De no sé qué Obra Obra maestra De esa Que seduce Los recursos Tengo también En el principal Luego negocio Tengo Porque ocupa sitio Tengo también Hospital Al 7 Tanto en Tanto en hielo Arenas Y fuego Y al 5 Creo que En todos lados Porque el 5 Es básico Tengo un hospital 5 contra hueco Hay que gastarse Creo que son 1.000 rubios 1.200 rubios Estos básicos Si no Tienes un hospital Al 5 No te sirve para nada O al 3 Al 3 De madera y piedra Y al 5 De rubios Y al 7 Pues ya lo tiene Bastante fuerte Al 9 Ya te da 400 Y un 20% Y al 10 Te da un 25 Un paso De El hospital Que te ataquen Con 1.500 Y te Que te maten 1.500 Y te revive 250 Un pasote No Es un pasote Como antiguamente Antiguamente No se se vivía Nadie Y nada Y aquí tengo Esto Y conforme a España 1 Pues no voy a enseñar Nada de allí Porque estoy mal Allí No sé No quiero enseñar Nada Por ahora Más adelante Pues quizás Sí Quizás continúe Con mi castillo No sé A qué nivel Un poquito menos Me imagino Porque el nivel Que yo He estado Llevando Puede ser bastante Y nada No sé Qué más comentar La La plantilla Esta De ataque Ha cambiado Bastante No sé Si para mejor O para peor Pero yo Me estoy haciendo Un lío Tremendo Yo me hago un lío Con las plantillas Plantilla De bloqueadas Se pueden planear Las plantillas No sé Muy bien Los comandantes Salen aquí los comandantes Que esto es raro Y la verdad es que no me oriento yo mucho Y que no Que no tengo tiempo Que no tengo tiempo Para jugar ahora mismo A lo mejor Cuando pase agosto Pues A lo mejor cambia O a lo mejor tengo más tiempo O tal Estoy jugando A otro juego Que se llama Pokémon Go Y ya está Me divierte más que esto Porque es algo Con familiares Es algo Diferente Es muy diferente Lo paso muy bien Por ahí Y nada Comentarme Que os parece En el vídeo Y suscribirse Y like Y comentarme cualquier cosa Si os gusta Lo que ofrezco Y ya está Hasta luego